MANTECARLO . Eh, Primo. Sur啦, mañana ¿quí? No, mañana no trabajamos, es en el domingo, jajaja. ¿Cómo la va a ser, Primo? Ah, a Primo plus, el tío que véra es futbolista. ¿Venga un novio cuando anot d era llorada más chico, y se van den chingones? Te lo caerían llevarle ya por la chegada, ¿vale? . . El primo se está bañando, ¿verdad? Se metió a bañar el primo. ¿Qué pasó el primo? Es que en todo se acaba la música, primo. No, no. No, 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 no. Es que en todo se acaba la música, primo. No, 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 no. ¿Cuántos días tiene que no la paga, primo? Tiene unas semanas que no la pago. Y fíjate que... Fíjate, cuando estaba dormido, todavía no dejaba de sonar. Y dice, ay, cabrón, este pinche... Este pinche tenia buena música, le puso buena música a la Jackie. ¿Sí? Sí, prima. ¿Y el Pandora qué? ¿No se le acabó de música hasta las 6 de la mañana? ¡El Pandora! ¡El Pandora! En la radio, pues. No, no, no. Toda la noche me dormía a las 6 de la mañana. Y, este, no, todavía estabas jalando, ni pude dormir. No se le acabó de música. No se le acabó de música, que tenia buena programación. ¿Sí? Ya, le pusiste buena música, de veras. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cuántos días tiene que no la paga? ¿Tiene buena batería? ¿Se te le hace, prima? No, tiene buena batería. Se le es buena, de veras. Como unos ya... ¿Una semana? Como unas semanas ya, y no se le acabó la batería. Me salió buena, me salió buena. ¿Sí? Sí. ¡Ya!